Y se termina de 0 grados, estimada vertical Ezeiza, nivel 125, vertical Santa Rosa, nivel 100, vertical Neuquén, nivel 075, tropopausa, estimada vertical Ezeiza, vertical Santa Rosa, no se registra, vertical Neuquén, nivel de vuelo 340, menos 52, Viento en altura y temperatura, Concordia, Concepción del Uruguay, Hualeguaychú, Paraná, Saucidiejo, Rosario, Ezeiza, Aeroparque, San Fernando, Palomar, Morón, Moreno, Junín, Labulalle, nivel de vuelo 030, diagonal 340, 20, más 1, 2, nivel de vuelo 065, diagonal 340, 30, más 0, 9, nivel de vuelo 100, diagonal 320, 0, 2, 0, más 0, 3, nivel de vuelo 165, diagonal 2, 9, 0, 3, 5, menos 1, 0, nivel de vuelo 230, diagonal 2, 7, 0, 5, 5, menos 2, 5, nivel de vuelo 300, diagonal 2, 7, 0, 8, 0, menos 4, 1, nivel de vuelo 360, diagonal 2, 5, 1, 0, 0, menos 5, 2, General Pico, Santa Rosa, Puebla, Valle Blanca, Tandil, Mar del Plata, Necochea, nivel de vuelo 030, diagonal 2, 5, 0, 1, 0, más 1, 0, nivel de vuelo 065, diagonal 2, 7, 0, 1, 0, más 0, 3, nivel de vuelo 100, diagonal 2, 7, 0, 2, 5, menos 0, 3, nivel de vuelo 165, diagonal 2, 9, 0, 5, 0, menos 1, 6, Nivel de vuelo 230, diagonal 2, 9, 0, 7, 0, menos 3, 2, nivel de vuelo 300, diagonal 2, 9, 0, 9, 0, menos 4, 7, nivel de vuelo 360, diagonal 2, 7, 1, 2, 0, menos 5, 2.